Debido a la tala ilícita que se ha registrado por varios años en varias comunidades de la cabecera de San Marcos, en la aldea El Rincón fueron donados 25.000 arbolitos en sus diferentes especies, que serán plantados en varias comunidades y mejorar el medio ambiente. La especie es tabla blanca, pino colorado, ciprés, aliso, encino, roble, y más que todo ya vienen unos árboles que están así ya grandes, pero es el encino y el roble, pero que van a dar muy buen funcionamiento para la siembra de arbolitos. ¿Cómo van a trabajar a ustedes ahora con la aldea? Ahorita que venga el primero, cuando ya entre el invierno, se van a empezar a sembrar, pero estos se van a sembrar con el apoyo de vecinos de aquí de la aldea, y también viene con, la donación viene con un cierto porcentaje de ayuda para la aldea Las Barrancas, la aldea Canaque, la aldea El Bojonal, la aldea La Federación, Cashaque, y un montón de aldeas que son circunvecinas aquí a la aldea El Rincón, pero específicamente en los terrenos comunales es donde más se va a aprovechar. Se pretende reforestar con ayuda de instituciones y autoridades para recuperar parte de la cuenca del río Naranjo, y parte de las comunidades que han quedado en el olvido. Con ayuda de vecinos, autoridades comunitarias, estudiantes, implementarán diversas jornadas. Lo que nos interesa es recuperar la cuenca del río Naranjo, que es muy grande, lamentablemente han existido unas grandes depredaciones de árboles, y nadie le pone coco a esa gran depredación. Yo invito a las autoridades, especialmente al gobierno, para que nos apoyen en lo forestal, para que el recalentamiento global de la tierra se vaya evitando. Esto no es una situación grande, pero estamos contribuyendo a lo que es el mejoramiento del medio ambiente, y tenemos que hacerlo todos los vecinos, autoridades comunitarias, autoridades municipales, autoridades del Estado, porque eso es nuestro objetivo de reforestar, pero más que todo recuperar el medio ambiente. Estos 25.000 arbolitos se encuentran en perfectas condiciones, donde próximamente serán reforestados y recuperar los bosques en las comunidades. Reporta Luis Fuentes.